O sea, en sí el proceso, cuando ya te toca votar, es bien intuitivo y fácil, porque incluso hay una voz en la máquina que te va guiando los pasos, pero creo que no han tomado las previsiones suficientes porque no todas las personas saben cómo es el voto electrónico. Bien, muy buena, bastante rápido y amigable. Muy bien, rapidísimo, menos de un minuto, pero lo que me molesta es que la gente mayor tenga que hacer cola a pleno sol, que no se respete el derecho de los adultos mayores a votar preferencialmente. Ah, mucho más rápido, mucho mejor. Bueno, rápido y mucho más sencillo que otros años. Muy buena, muy rápido, muy simple, nos dieron todas las indicaciones, estuvo todo muy bien, la verdad. Sí, muy buena, bueno, alguna discoordinación, ¿no? Se me logró la máquina, los papelitos los tragaba la misma máquina, y debía que esperar y eso, pero sí. Excelente, muy rápido, todo muy bien, hay que más bien instruir a las personas mayores. Sí, ha sido muy fácil, en verdad, ha sido muy buena la votación, súper rápida. Me gustó, demasiado rápido, porque evitamos las firmaditas, las huellitas, evitemos todo eso. Porque te demora menos tiempo y digitalizas, ya no tienes el tema de estar escribiendo y pintándote el dedo, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, ah. Bueno, la verdad que lo había practicado por ese motivo y no tuve mayor complicación. Está muy bien manejado, salen las fotografías y los logos de los candidatos, es muy fácil de ubicar. Un poco complicado cuando votas por congresista, porque los números están separados, entonces uno cree que tiene que marcar dos dígitos, pero estás marcando por dos congresistas diferentes, o sea, no ves la opción del 35 al final. Muy bien, práctico, rápido, súper claro. Muy excelente, más rápido de lo que me imaginaba. Fácil, está todo clarito, lo único que sí, después hay que contear, ¿no? Con lo que se ha votado y con lo que está en tu célula.